Turismo para todos es una de las máximas en las que la Junta de Andalucía se embarcó hace años y continúa siendo un destino preferente en todas sus políticas. Cada una de las personas que se acercan a nuestra comunidad deben tener el mismo derecho de disfrutar todos los rincones que nos hacen exclusivos. Luciano Alonso lo ha significado hoy junto con Algen Sánchez, director general de la ONCE, en un encuentro que ha tenido como prioridad la realización de iniciativas y actividades conjuntas con el objetivo de reforzar la accesibilidad universal del destino andaluz y de las pymes turísticas. Según el estudio Turismo para Todos, el 70% de los europeos con discapacidad quieren viajar. Si no lo hacen es por falta de instalaciones y servicios accesibles, por falta de información o por experiencias previas desagradables. Asumir, por tanto, querido Ángel, el reto de la accesibilidad es fundamental para incrementar la calidad de nuestro destino turístico. Queremos llegar a todos y ser un destino para todos, porque queremos hacer nuestro uno de nuestros principios irrenunciable, nada para ellos sin ellos. Por tanto, querido Ángel, les garantizo que el desarrollo sostenible del turismo andaluz se está planificando de cara a la sostenibilidad. Entre las medidas de este acuerdo se encuentran el asesoramiento a pymes en accesibilidad, la implantación de nuevas tecnologías en este campo y demostraciones ya implantadas en algunas cadenas hoteleras. El director general de la ONCE ha querido subrayar la importancia de esta firma. Pero la ONCE también colabora día a día y cada día con más fuerza con la Junta de Andalucía para que el turismo sea más para todos, para que tengas lo que tengas, seas como seas, tengas la oportunidad de poder viajar, de poder conocer gentes y lugares. Hemos trabajado de forma puntual a lo largo de estos años para hacer accesible, para crear accesibilidad en el sector del turismo. Hemos ido labrando camino y en el futuro nos comprometemos a hacer un acuerdo más amplio, más global, más transversal con nuestra querida Junta de Andalucía. Una clara apuesta compartida donde la iniciativa privada tiene un papel primordial que se hace imprescindible para mantener la competitividad, la sostenibilidad y mejorar la accesibilidad de un destino abierto todos los días del año a todo el mundo.